¿Cómo me estoy dejando vencer tan fácil? Bueno, que me siento la mano media calambrada O sea, no calambrada, helada Para el repiso me hizo un combo ¿Te hiciste un combo? El torbellino de la katana dual La ráfaga de humo Y el golpe de humo Y yo me había hecho un combo con el tubo ese Y con la hielo Eran épicos No me sirven No me sirven Me dijo que necesitabas otras cosas Era como cuero y alas Sí, ya lo sé Sí, se necesitan varias... ¿Alas? Sí ¿O aletas de pescado? No sé Mira Alas Bueno, sí es verdad Alas ¿Y dónde puto consigo alas? No tienes el cable, por estúpido Perdón Perdón En un lugar Se te pone así, mejor Que está lejos De lo que... ¿Cómo decírtelo? ¿De lo que estoy? Sí, y el nivel es mucho más alto Ah Ni siquiera yo tengo ese nivel Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Piso Oh, no Oh, no No, no Final Dreams ¿Por qué pasó conseguí piel de yeti? Matando a estos totos Yo qué sé Tengo 8 de piel de yeti 10 de cuero Y 17 de chatarra ¿Por qué pasó conseguí piel de yeti? Ahora sí me puedo rematar el bote Gracias por ver el video 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 Hasta aquí el video Ojalá les guste y chau